Receta de pechuga de pollo con espinaca y mix de papas en la parrilla sacado del espectacular recetario de Aristía. Comenzamos retirando las pechugas de pollo del envase y le agregamos jugo de limón. Condimentamos a gusto esparciendo bien por todos sus lados y lo dejamos en un bol agregando más jugo de limón para dejar reposando unos minutos. En papel aluminio agregamos un mix de papas crudas con sal y mantequilla. Cerramos bien y lo llevamos a la parrilla por unos 50 minutos a fuego bajo. Aprovechamos de sumar las pechugas de pollo dejándolas unos 25 minutos por su primer lado y unos 35 minutos por su segundo lado. Ahora en un sartén de hierro fundido le agregamos aceite de oliva y sumamos espinaca ya blanqueada. Complementamos con crema de leche y sal para mezclar todo dejando calentar por unos 8 minutos. Ya con las papas cocidas comenzamos a emplatar. Y listo ya tenemos este simple pero exquisito plato para disfrutar. Busca el código QR en todos los envases de pollos Aristía para encontrar esta y otros cientos de increíbles recetas.